Nosotros estamos trabajando en coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla. Entonces, dentro de las ventajas, opciones que nos dan esta rueda de prensa, donde vienen medios a nivel estatal, a nivel regional, entonces aprovechamos todos estos canales y los convenios que tenemos con la Secretaría de Turismo. ¿Cuál es el objetivo ahora de hacer la feria? Como recuerdan, vamos para el segundo festival de Chile. No hace un año tuvimos una buena aceptación, fueron dos días, ahora estamos realizando tres días, el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, donde de alguna manera estamos ofertando lo que es calidad. En otras partes han encontrado que son más de 30 expositores, nosotros estamos ofertando solamente 20 expositores, de alguna manera se les está pidiendo que vengan el producto, lo que es completamente la calidad, que cumplan con todos los requisitos, que todos los productos son de la región. De alguna manera es algo que la sector ha visto muy bien, o sino que ha tenido un ícono importante a nivel turismo, y ahorita por lo que estamos refiriendo con el segundo festival del Chile no gana. Además de que los precios inaccesibles están entre 80 y 100 pesos, a pesar de que ha habido muchos incrementos en algunos productos, hemos hablado con los expositores para que se mantenga ese tipo de precio, y la gente que vaya se encuentre un producto de calidad, y no tanta la cantidad. ¿Alrededor de cuántas personas se espera que esté visitando el municipio? Sí, se está esperando alrededor de 3 mil personas. Acuérdense que también tenemos un evento para el día 2, que es el evento de Tuning, una explosión de carros, y también el día 2 se va a elegir a la reina de lo que va a ser la feria. Entonces va a ser un evento completamente para toda la familia. Ahí vamos a tener un concurso de danzón, para el día sábado a las 12 del día. Entonces va a estar prácticamente el evento para los que son niños, para los que son amas de casa, padres de familia y personas de la tercera edad. Con eso estamos cumpliendo el objetivo que dice el presidente municipal, de que tengamos eventos que le sirven a la familia y que sean para unir a la familia. En esta temporada en donde ha habido pérdida de valores, el ayuntamiento de Agotzingo está de alguna manera realizando este tipo de eventos. Entonces ha ido muy bien, y la prueba es de que está ahorita esto, el segundo festival, y nos esperamos para que nos acompañe. ¿Un aproximado de la rama económica que estarán dejando estas actividades? Mira, está esperando alrededor de 3 millones de pesos, que se verán reflejados en los expositores. También estamos ahora, como hace un año, promocionando lo que es la sidra para que sea un complemento. Lo que es el chile en hogada y lo prueben con la sidra, para que sea un complemento con otras partes, en otro restaurante, si te dan una copa de vino, nosotros le estamos ofreciendo lo que es la copa de sidra. Entonces va a ser un complemento completo para la gente que vaya. Recorremos que es el icono, el chile en hogar es el icono poblado de la gastronomía, y estamos tratando de que también a los sidreros tengan un poco de venta, que a veces ellos se ven reflejadas sus ganancias hasta el mes de diciembre o a finales de lo que es el año. Estamos ahorita pretendiendo que la sidra ocupe el papel importante que siempre ha sido para Agotzingo y que sea para Autograda. ¡Gracias! ¡Gracias!